Muy bien, vengase por acá a Mar y Sierra, está junto a nosotros con la comida rica, hasta ahora estamos con Fermín Santidáñez. ¿Cómo estás Fermín? Venga Chito. Unas cosas ricas aquí, empanaditas, papitas, cuéntanos, cuéntanos la especialidad de Mar y Sierra. Mira, nosotros somos un restaurante de comida chilena, pero un gourmet. ¿Ya? Ya, pero los productos son chilenos, nuestra gastronomía es chilena, viste aquí tienes como un bracero, que tiene... Esto espérate, es como una mini barrilla, ¿no? Que tiene frieta, y sí, un producto que nosotros echamos de Puerto Ara, de la zona de Valdivia, porque yo soy portobarino. ¿Ya? Entonces, sí, pues sí, yo te vi por ahí, en el Doña Eva te vi algunas veces, y yo... Oye, pero tienen, por ejemplo, tienen camarón, lo que estamos viendo acá. ¿Esto qué es? Es un garrón de cordero con una pastelera de choclo. Fermín, una pregunta, ¿compartiste polola con Marcelo alguna vez? No, no. ¿Para que me llegue a Martino? Ya, no, está todo bien, ya. Yo sepa al menos, ¿está bien? No, no. Ahora, todo bien. Ya, Gino con Julio, usted es así, pero eso ya sepa, ya. La cara también, yo lo vi a Puerto Ara. ¡Ahhh! Sí, sí. No, pero, no, 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 no. No, 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 no. Tenemos, por ejemplo, esto que está acá, ¿qué? Sí, rico. Es un garrón de cordero. ¿Ya? Total de rinco. Que está acompañado de una pastelera de choclo. ¿Ya? Hay ganas de agarrar. Ya, ahí tenemos una tabla, que es la tabla de la costa, que tiene chupe de jaiba, buenas patitas, tiene camarones, anillos de catamar, chupe, loco. y las empanaditas de que son muy aprobadas ahí tenemos la empanadita de pastarera de choclo y de lomo salteado mira esta aquí tenemos empanada con camarón con preso ahorita como se ve caramelizada esta es buena esta se ve caramelizada y lo que se ve caramelizada aquí hay como una opción vegana también a ver si lo que pasa que bueno también hicieron que aquí eran buenos para comer entonces pero este si este si es una opción vegana Diego es una de la ceja si este es sándwich que traje era vegana no se comía la de la ceja esa es una mini hamburguesa eso viene en el trato que son tres mini hamburguesas una de cordero una hamburguesa clásica como la que está comiendo y la hamburguesa lo pobre que viene con huevo y todo igual la tenemos en una versión más grande de 240 gramos y tienen las hamburguesas tienen esta carne rica este carrón y además tienen la empana de que sabor es la aprieta bueno las tradicionales de camarón con queso de mechada con queso de pieta caramelizada de lomo salteado y de pastelera también tenemos una empana para darle ahí un toque pero igual tenemos asado de tira muchas ensaladas la verdad es que tenemos una variedad amplia de platos y menús ejecutivos y donde vamos de la semana nosotros estamos ubicados en Alonso de Córdoba entre Vespucio y Avenida Vitacura en Vitacura sí en la comuna de Vitacura Alonso de Córdoba 41-34 ¿qué pasó? mira empanada de frillete que cosa más rica ¿es frillete con queso también o no? no muere muere dale prueba la prueba y estamos preparando un atuncito es como la de la O ¿no? es que tenemos muchas cosas ricas estamos hace un año y seis meses más o menos abiertos y vinimos acá al matinal cuando estábamos recién llegando hasta mañana que estén bien chao chao